¿Qué es la ketamina? Que eso ya, bueno, no sé si es exactamente así o simplemente la consumió y le sentó mal. ¿Qué es la ketamina y qué nivel de peligro tiene? Mira, la ketamina es una sustancia disociativa. O sea, se parece, digamos, a los efectos que tiene precisamente el gas de la risa, por ejemplo. Y es una sustancia que también tiene efectos psicodélicos a dosis altas. Entonces, por esta particularidad de los efectos... Cuando dices disociativa, exactamente, ¿qué es lo que provoca entonces? La disociación es el concepto de separar, digamos, el cuerpo de la mente. La sensación como de que te vas, flotas y te vas de tu cuerpo. Eso es lo que produce un disociativo, generalmente. Creo que puede provocar la ketamina, ¿no? Puede provocar. Flotando como que es en otro mundo. Sensación como de descoordinación también física. Sensación... Cambia mucho lo que es el movimiento por el espacio de la persona. De hecho, la sobredosis de ketamina o las dosis muy elevadas, aunque sean letales en muchos casos, se suelen llamar K-holes, agujeros K. Porque la persona se queda como súper descoordinada. Sensación como de estar metida en un agujero, de no poder moverse. Aunque sea falso, porque la persona puede estar en mitad de tal y poder moverse perfectamente, ¿no? Entonces, el efecto disociativo es común a algunas sustancias que generalmente lo que hacen es bloquear unos neuroreceptores que se llaman neuroreceptores de glutamato, ¿no? En MDA, por ejemplo, en este caso. Que es también parte del efecto que tiene este gas de la risa, ¿no? De hecho, bueno, en la rueda de las drogas se ve muy claramente las sustancias que tienen efecto disociativo, las que tienen efecto psicodélico, las que tienen efecto en patógeno. Porque es muy interesante que todas ellas comparten el poder tener efectos psicodélicos a dosis altas, ¿no? Entonces, todas ellas se están usando a día de hoy en estos nuevos enfoques terapéuticos de psicoterapia asistida con psicodélicos, que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? La ketamina, además de esto, desde hace muchos años, desde que se descubrió prácticamente, si no recuerdo mal, en los años 70 o 60, 60-70, se ha usado en anestesia. De caballos, ¿no? De caballos y de humanos también. De humanos también. De hecho, en las guías clínicas, la ketamina es el anestésico preferido en determinados pacientes, como por ejemplo neonatos o cuando hay quemados. O sea, para una operación pueden ponerte ketamina. Efectivamente, de hecho, los anestesistas, los médicos de la especialidad, anestesistas, trabajan mucho con ketamina. Porque es un anestésico que tiene la particularidad de ser bastante seguro a nivel fisiológico. Es decir, si tú estás usando a lo mejor un anestésico de otro tipo, puedes tener el riesgo de que, si no está bien controlado el paciente o bien monitorizado, pueda tener una parada respiratoria. En cambio, cuando tú estás trabajando con ketamina, el margen de seguridad que tienes de la dosis activa a la dosis, diríamos que letal, es enorme. Y eso hace que sea una sustancia que se utilice mucho en contextos en los que no haya un anestesista. Cuando no hay un médico especializado en anestesia, la ketamina es la sustancia de elección para anestesiar, porque es mucho más fácil de manejar y menos peligrosa para un médico a lo mejor no especializado. Por ejemplo, ámbitos rurales, una clínica de un pueblo, de campo, que no tiene a lo mejor acceso a un... Estaba hablando sobre todo en países de lo que se considera el tercer mundo. En Europa siempre hay anestesistas que puedan trabajar estas cosas, pero el mundo rural es muy típica. También tiene mucho uso en veterinaria, como bien has dicho, en caballos, en todo tipo de mamíferos se utiliza bastante porque, insisto, es muy segura para que una persona, a lo mejor, que no es especialista de anestesiar, pueda trabajar con ella sin el riesgo de matar. Y si es anestésica, ¿por qué la gente se toma ketamina y no se cae, no se duerme? ¿Por qué incluso le activa? Porque las dosis a las que toman la ketamina no son tan altas como para llegar a ese punto. Pero es verdad que también la ketamina tiene un... Se suele snifar, ¿verdad? Como se consume recreativamente. En el recreativo, sí. En uso médico se suele inyectar. Lo que sí que pasa con la ketamina es que tiene un efecto secundario, que no es efecto secundario ya para lo que es la psicoterapia asistida con psicodélicos, pero sí que es efecto secundario en su uso en anestesia. Y es que genera alucinaciones, genera experiencias psicodélicas. Esto en medicina, sobre todo cuando estás anestesiando a una persona, no es nada interesante. O sea, no quieres que la persona se mueva, se revuelva. Entonces, normalmente cuando se administra, nosotros en SAMUR, por ejemplo, en los soportes vitales avanzados, que son las UBIS móviles, llevamos ketamina y se administra a lo mejor en un accidente de tráfico, una persona que tiene dolor y demás, o una ciclista que se ha caído por un terraplén y se ha hecho polvo, pues se puede utilizar ketamina, pero siempre acompañado de una benzodiazepina, de un ansiolítico, para evitar que la persona empiece a alucinar. Claro, porque claro, cuando tú das una dosis alta, la persona va a dejar de sentir el dolor, pero también va a empezar a tener esa experiencia psicodélica. Vea el Papá Noel ahí, que me están operando, y sale Santa Claus, tío, ¿qué está pasando aquí? Eso claro, eso no es interesante en ese contexto, pero sí que puede ser interesante en el contexto de la psicoterapia asistida con psicodélicos, y ahí es donde vamos con lo de Matthew Perry, porque Matthew Perry tiene una depresión, además de muchas adicciones. Es un hombre que ha tenido alcoholismo, adicional al alcohol, ha tomado también heroína, ha tomado un montón de sustancias adictivas y ha tenido muchos problemas con ellas. Entonces, Matthew Perry en los últimos años, por lo visto, estaba sometiendo a un tratamiento de psicoterapia asistida con ketamina. Entonces, la administraban ketamina y hacían psicoterapia posteriormente, como el caso de lo que lo has comentado al principio. Es muy importante recalcar que en estos casos de psicoterapia asistida con psicodélicos, el psicodélico actúa como un catalizador de una experiencia. O sea, realmente no te cura el psicodélico, sino que el psicodélico facilita que vivas una serie de cosas y que haya una serie de cambios neuronales que faciliten tu recuperación posterior, pero no necesariamente es que la sustancia tenga la clave de todo. Entonces, por lo visto, Matthew Perry estaba sometiéndose a estas terapias y lo que no se sabe es si él decidió consumir por su cuenta ketamina estando en una bañera. Porque es que esto es algo que no se está hablando mucho en los medios de comunicación, pero creo que es súper importante. O sea, no es lo mismo quedarse inconsciente por una dosis muy alta de ketamina aquí en la mesa estando contigo, por ejemplo, que quedarse inconsciente en una piscina en la que si estás inconsciente te ahogas porque pierdes el reflejo de la dosis y además no puedes salir del agua. Además que estaba también tomando buprenorfina. La buprenorfina que es un tratamiento sustitutivo para las adicciones a opioides. Por ejemplo, lo que conocíamos antes como metadona. Sí. Ahora hay otra molécula que es sintética también y que se utiliza también bastante para desenganchar a la gente de los opioides, digamos, de calle, que es la buprenorfina. Entonces, él había tomado buprenorfina, había tomado ketamina y estaba en una bañera. Entonces, no es solo un tema de no, la ketamina mató a Matthew Perry. Bueno, la ketamina probablemente aportó lo suyo a la muerte. Como él debería tener ya el organismo después de años y años continuados de abuso, estuvo a punto de morir porque le reventó el colon. O sea, es una persona que era un milagro que estuviera. Claro, por desgracia. No, pero yo creo personalmente que de no haber estado en una bañera no habría pasado nada. Se habría desmayado en algún sitio por haber tomado una dosis alta de ketamina y encima tener en el cuerpo también buprenorfina, que estas dos sustancias son sinérgicas, hacen efecto conjunto y la persona se queda como, digamos, inconsciente, pero no se habría muerte. Yo creo que la clave aquí fue el estar. Por eso digo que es tan importante cuando hablamos de riesgos hablar no solo de la sustancia, sino de la persona en sí también. Pues si tiene alguna enfermedad hepática. Y lo que ha tomado. Más, porque normalmente la mayoría de drogas que estamos hablando recreativas no se toman en el salón de tu casa antes de irte a dormir. Con un chocolate caliente. Se toma. Con alcohol a tope. A veces con otras drogas, porque no es raro. Pero tomar popper, luego cocaína, en un estado de cansancio, porque a lo mejor son las cuatro de la madrugada, tú ya llevas todo el día. Que no es lo mismo, ¿no? Entiendo que habrá otras sinergias.